La Secretaria General del Sindicato Único Democrático, Seferina Esteban Julián, dijo que una de las peticiones que van a tocar con el presidente municipal Fernando Bautizado Ávila son el tema de las plazas. Así es, es una de nuestras prioridades ya que somos un gremio muy pequeño y nuestra prioridad es esa, la de seguir creciendo para poder tener más agremiados. Explicó que ya se dio un encuentro con el presidente municipal Fernando Bautizado Ávila, pero fue únicamente de presentación y también es su exdirigencia, por lo tanto esperan que próximamente se dé una reunión con el Edil, a quien a través del diálogo le harán saber sus peticiones. La hora secretaria general agregó que este lunes inicia el proceso de entrega y recepción. La entrega y recepción únicamente se ha avanzado en cuanto a mobiliario y equipo de oficina, ya puedes saber que son documentos muy delicados y oficiales que hay, que se deben de relacionar de una manera bien, entonces es en lo que todavía estamos. Entre los puntos que más van a revisar son los pendientes que deja la exdirigencia, con la finalidad de darles respuestas favoreciendo a los trabajadores. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.